En uso de la palabra el diputado Juan Manuel López. Gracias, Presidenta. A ver, ¿cómo empezar a hablar de este tema? Que es en realidad hablar, creo, de la realidad de la República Argentina, de nuestra economía y de la vida cotidiana de todos nosotros, pero principalmente de todos los habitantes de este país, que es una vida cotidiana ya muy agotada, muy cansada, que no encuentra horizonte, que no encuentra futuro y que la angustia de la enfermedad, pero hoy más, de la crisis, no los deja pensar y no los deja vivir y soñar. Pero también evidentemente esa realidad nos afecta a nosotros, a los que somos política, a los que hacemos política, porque tenemos que tener motivaciones para hacer política, porque hacemos política atrás de sueños, atrás de ideologías, atrás de consignas. Y creo que ustedes están muy desmotivados desde diciembre del año pasado, frente a la primera ley, me acuerdo que muchos les decíamos que los veíamos sin épica, votando nueve emergencias, votando un ajuste, votando suba de impuestos. Y ese camino, desgraciadamente, para todos, y hay que ser muy contemplativo con eso, se agravó, entrando a dimensiones desconocidas cuando vino la pandemia. Y es entendible que nos paralice al principio, pero también no es entendible que no nos permita reflexionar mucho, sin prejuicios, sin preconceptos, y no sin ideologías, pero sí sin ideologismos, cuando tenemos una responsabilidad tan grande frente a nuestros hombros, y quiero hablar en plural, porque la responsabilidad más grande la tiene el Presidente y la tiene el Partido de Gobierno, pero nosotros, la responsabilidad que nos toca, la asumimos y colaboramos. Creo que de a poco, todos fuimos comprendiendo la dimensión del problema de la Argentina, que no es un problema, como muchos ya han dicho hasta ahora, actual, no es sólo un problema de la pandemia, sólo lo agrava la pandemia. Ese problema crece día a día, se expande por todo nuestro país, entramos en territorio desconocido de crisis, a pesar de que tenemos una experiencia de crisis enorme a lo largo de los años de nuestro país, y la buena noticia, si se quiere, es que, bueno, el 26 de octubre, con la carta pública que hizo, la carta abierta, lo fue reconociendo en alguna medida la Vicepresidenta, que el Presidente con más dificultad lo reconoce, si se quiere, a lo largo de los días, con los gestos, con las medidas, con las acciones que va tomando el Ministro Guzmán, y frente a ahí el desánimo más grande de muchos de ustedes, y los entiendo como militantes políticos, pero ese desánimo no lo vamos a subsanar con consignas. Este impuesto es una consigna política, ni más ni menos que una consigna política, una bandera, como quieran llamarlo, pero que va a caer en saco roto, por distintas razones, por los problemas constitucionales que ya se refirieron otros diputados, la doble imposición, la eventual confiscatoriedad en algunos casos, en fin, por los problemas de implementación, de cómo lo van a recaudar, la Argentina tiene una muy mala política tributaria, y los que saben esconder fortunas, o los que acceden a grandes abogados, por ahí no los que producen, por ahí no los que producen, tal vez algunos que ahorren, pero en general los que especulan, van a saber defenderse de este impuesto, porque tiene problemas de constitucionalidad graves, van a saber cómo y dónde ir a litigar, y seguramente van a conseguir la inconstitucionalidad, que en nuestro sistema jurídico es para cada caso, así que, bueno, cada uno si puede, si tiene los medios, si tiene la posibilidad, litigará o no. Pero el impuesto va a castigar al corazón productivo de la Argentina, eso nos preocupa a muchos de nosotros, le preocupa juntos por el cambio, le preocupa a este bloque, que nos preocupa al productor agropecuario de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos, en fin, de ese corazón productivo que qué va a hacer, va a vender un tractor, un pedazo de campo, va a vender más vacas que de costumbre, no va a encarar la próxima campaña agrícola, no lo sé. Es una cachetada para ese productor que nos tiene que sacar adelante como país. Yo reflexiones tendría muchísimas, pero me parece que la prudencia es la que tiene que estar a la orden del día. Lo que diría es lo que decían los cráneos de la economía el año pasado, de la economía y de la política, y ya termino. Los que eran candidatos, los que no, de la Argentina se sale creciendo, de la crisis se sale creciendo. Bueno, ¿cómo vamos a crecer? Con más impuestos les aseguro que no. Con más impuestos a los que ahorran o a los que producen, sin duda que no. ¿Cómo vamos a crecer? Yo diría una palabra que lo puede resumir, desburocratizando este país. De burocracias hay muchas, las conocemos desde hace tiempo, la burocracia sindical, podrían decir algunos, la burocracia política, la de la administración pública, la empresarial, ¿por qué no? Bueno, vayamos pensando cómo lo hacemos, vayámonos poniendo de acuerdo entre todos, porque el mundo no nos cree, la sociedad está agotada, está harta de gestos que no encuentra, está cansada de que no le pongamos un horizonte concreto y nos hacemos cargo, nosotros no supimos explicar la dimensión del problema, ustedes lo reconocen ahora en alguna medida y necesitan de estas leyes para poder continuar. Miren, a falta de IFE 4, frente a una reforma previsional, esto no nos va a llenar ni el corazón, ni las banderas, ni nada, nos va a generar un problema mucho más grande que ojalá evitemos y vamos a estar acá siempre dispuestos, no a subir impuestos, pero sí a pensar cómo desburocratizamos este país que no sale adelante hace demasiados años y que nosotros tenemos todos juntos que poder encontrarlo en la salida. Nada más, Presidenta. Gracias, Diputado. Gracias.